Tú eres el rey de los mares, tú eres el cuento más rico, tú eres el cuento bonito, tú eres el cuento más rico, tú eres el cuento más rico, yo te pido a ti bonito, soy chalapa de chiquitito, tú eres el cuento más rico, porque mi nombre es tan chiquitito, también tiene su asión, tiene su madre medievo, que me hace sin tocar el ritmo, si lo grito corteño, si aquí donde es un rico por su bello callao. ¡Oye Chalapa! ¡Oye Chalapa! ¡Cuál vente flambéra! ¡A la lara de la paliceña! ¡Uniendo al pueblo caras con sus gritos de amistad! ¡Oye Chalapa! ¡Oye Chalapa! A la bandera portilla Uniendo al pueblo chalaco Con sus ritos de a mitad Vamos para arriba Arriba El grito más guío Que llene, pero que se me caiga Te pido más guío Que llene, pero que se me caiga Uniendo al pueblo bendito Reciben todos mis amigos Te pido más guío Que llene, pero que se me caiga Me dieron y vamos a brillar Vamos a volver a ir un brío Te pido más guío Que chévere, pero que cena en Callao Pero te vas a saludar a toda la gente de Callao Esta noche vamos a... Y ese trombardo más suena El señor Wally, desde el Callao Chifú, Callao Sin duda, sin duda, sin duda Tu pito un vacillón que chévere Ere que cena en Callao Ere que haya encima en Caja Meritiano Ya todo trata como hermano Yo me invito a vacilar, la ropa buena, pero que se me caiga Yo me invito a vacilar, la ropa buena, pero que se me caiga Las ganas al bailar, hace cada texto la platicidad Yo me invito a vacilar, la ropa buena, pero que se me caiga Tú eres el puerto más alto, amor, por eso yo tocando con mucho sabor Yo me invito a vacilar, la ropa buena, pero que se me caiga La bonita y la flanquita, la tigreita y la blancita la alia Yo me invito a vacilar, pero que se me caiga Procala ¡Vamos! Pero Chibú Toda la gente va a ser en ‑‑ si yo te digo Chibú ¡Callao! ¡Chifú! ¡Callao! ¡Escucha! Te invito a un vacío, que chere, pero te sere callao. Y lo vamos a celebrar con los amigos que no se lo vayan a gozar. Te invito a un vacío, que chere, pero te sere callao. Y esta noche... ¡Izalá! ¡Compórtate! ¡Ajá! Y ahora, recordando al faraón... ¡Aranjito! ¡Uy!